en esta ocasión amigos hemos regresado para un nuevo vídeo estamos ubicados pues por aquí en el lugar donde vive don tacho y tenemos a samaria que nos va a brindar algunos detalles cuéntenos a maria cómo ha seguido don tacho cómo está su sistema de salud ha mejorado ha empeorado cómo sigue él cuéntenos al respecto no puede estar yo estaba muy mal él ya ni agua quiere tomarse ya ni agua no toma nada no puede tragar me imagino que usted ya tiene varias noches de desvelos aquí va sí y varias noches mañana semana si tiene razón decirles amigos que don tacho ahora si está malísimo está mal ya él no bebe medicinas no bebe líquidos jugos nada de eso ya solo agua que no puede tragar si es lo único amigos que que no tacho puede digerir verdad solo que le gusten agua con algún algodón citó en su boca es lo único ya él está muy mal pues aquí nosotros hemos estado siempre preguntando a la familia verdad como ha seguido y pues estas son las noticias amigos ya don tacho pues él está muy mal va ya es difícil que se pueda recuperar pero lo importante pues es que también vino el sacerdote me estaban comentando a hacerle una oración y nosotros amigos le mantendremos informados de todo lo que suceda por acá cualquier cosa pues lo publicaremos aquí rápidamente para que puedan estar informados ya que don tacho ha sido mejor dicho una persona a la cual se le ha ayudado aquí en canal y por esa razón pues queremos mantener informado a todo nuestro público algo más que quiera agregar samaria o decirle ahí a las personas que nos están viendo bueno esas eran las palabras y también samaria anda bien desvelada verdad ya tiene como unos más de 10 días de desvelo sí exactamente amigos más de 10 días de desvelo ya como unos 15 días más o menos entonces ya el cansancio pues es evidente amigos cualquier cosa les mantendremos informados gracias a los que han estado preguntando cómo sigue don tacho y aquí les estaremos dando más detalles saludos amigos y regresamos con un nuevo vídeo y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.